Suspendido el juicio por las preferentes de la CAMP, las acusaciones particulares se retiran del caso al considerar resarcido el daño a los afectados y piden su sobresegamiento Valencia. La Audiencia Nacional canceló ayer, sin edad, el juicio por las preferentes de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. CAMP, al retirarse las acusaciones particulares, quienes consideran compensado el daño, después de que el Banco Sabadell, que compró la caja alicantina por un euro, les ofreciera la recompra de acciones de la entidad. A excepción de ADICAE, que se mantiene como acusación popular, el Ministerio Fiscal, los abogados defensores de los acusados, Banco Sabadell, la aseguradora Cáser y el resto de acusaciones particulares piden que se aplique la llamada. La doctrina Botín, y se sobresegó la causa que se iba a desarrollar durante el mes de julio y en la que los ex directores generales de la CAMP, Roberto López Abad y María Dolores Amorós, estaban acusados de presunta estafa en la venta de preferentes. La doctrina Botín, fue adoptada por el Tribunal Supremo en 2007 para cerrar el caso de las cesiones de crédito en el que estaba implicado el presidente del Banco Santander, Emilio Botín. Posteriormente fue corregida por el Supremo con la denominada «doctrina atucha», que establecía que las acusaciones populares no podían pedir la apertura de juicio cuando la Fiscalía y los perjudicados hubieran solicitado su sobreseimiento, con tal de proteger los derechos del acusado. Al respecto, el presidente de ADICAE, Manuel Pardos, mostró su decepción por la suspensión y defendió que «hubiera debido ser el tribunal el que, de oficio, comprobara que los 75.000 afectados han recuperado efectivamente su inversión». Incluso en ese caso, a su juicio, no se ha condenado el «fraude inmenso» y nunca ha visto en España ni en Europa, ocasionado a las cajas de ahorros, ni el daño provocado a la sociedad y a la economía españolas. La sección cuarta de la sala de lo penal debe decidir ahora si se archiva la causa o si se va a proseguir con el juicio, únicamente con ADICAE como acusación popular.